Gracias por todo Oye, pero comentanos, hemos visto en una revista hablando de una relación con... ¡Nala, nala! ¡Ale, beso! Muy bien, gracias a ti Gracias por todo Porque tú no... Déjala, déjala, gordo Déjala Nada, comentamos solo esto Gracias, dile gracias por todo Gracias por todo Alejandro, ¿qué tal te lo has pasado con tu papi de vacaciones? No les hables, hijo Tú toma BN Gracias por todo El viernes a las 9 y media El mejor programa de la tele Gracias por todo Si lo has comentado en una revista No lo podías comentar a nosotros Somos la primera Somos la primera Somos la primera 9 y media Gracias por todo 9 y media de la noche Gracias por todo Oye, comentanos ¿Qué tal va de...? Gracias por todo El programa Ya que no vas a hablar de los otros Gracias por todo Cuidado a los niños, por favor ¿Cuánto me gusta menos? Mar o Ana? Ha dicho uno Que malo que eres Ha dicho que atrás Es malo, ¿verdad? Si toma una pregunta mala De Antonio del Latte No se hace Me gusta Antonio del Latte De verdad Y sobre todo No se juega con Antonio del Latte Ya está, gracias Si la hubiera podido matar La mataba Las mujeres me gustan Eso es claro Pero que sea mujeriego no Conmigo no tiene ningún porvenir Esto de arte Esto no lo hago nada más que yo Esconde Y claro, como esconde Se esconde Como esconde Se esconde Hombre, yo sé que el daño moral Es irreparable Eso no me lo va a quitar nadie Pues imagínate Pero yo no soy de esas Yo me pongo Un poco guarrindonga Es divertido A ti también te divertiría cambiar, ¿no? Te lo veo bastante bien Está bueno, ¿no? Hay que repoblar España otra vez Es que además de amiga Es un putón Porque sea muy feliz Que el amor es lo más maravilloso Que nos puede pasar en esta vida Así que todo el mundo Que se enamore Y que sea feliz Es humano, ¿no? ¿Le has pedido perdón? ¿Le has dicho una perdóname? Quiero volver contigo Sí, eso lo he dicho Claro, eso lo he dicho No hablo nada No hablo de nada Cuéntame eso Si es verdad, por favor Cuéntame Dijiste ayer que era verdad, ¿no? Mira, mira No hablo de este asunto Pero cuéntame por lo menos Si es verdad Se habla de una relación Con Súker Últimamente Mira, tenéis muy mala leche Pero no sé Estas cosas delante del hijo Oye, todos esos rumores Que asociaban con el condelequito Esas son tonterías Me imagino Ay, de verdad Hay cosas más importantes en la vida Listo, ¿pero qué me puede decir Su relación con los flores? No tiene nada que ver Esas son cosas privadas, que no ¿No me puede decir nada? No, gracias Ni hablar de estos temas Ni nada de eso Ni nada de eso Comprenda que me da mucha vergüenza Preguntarle esto Pero ¿cómo está? Entonces, si la de vergüenza Lo pregunte Yo quiero que el hombre Se desahogue a gusto, ¿no? Sí, creo que es suficiente eso Si me permites Yo creo que la expectación Es estar en ver a María Y a mí juntos Cosa que no ha ocurrido Hasta el momento Exacto Mucho cuidado Desde aquí, desde la parodia Un saludo Para Mar Flores Por favor, Yolanda Canción Un cuarteto de cinco Letrista Odi Marley Guevara Canta Vanessa Puñales Un cuarteto de cinco ¿Qué cosas? Vanessa Puñales Son un cuarteto de cinco En cuanto a su terapia En cuanto a su terapia Su querida Lista Obregón Y el pobre Fernández En cuanto a su terapia Como el gallo de moro Que el circo tiene montado Esto sí es un culebro Ay, Cupido Me parece que estás mi obvio Tonto perdido Ay, Cupido Disparando algo en Tum, tum, tum Tum, poseído ¿Qué culpa tiene Si no dan nunca en la diana Y la promesan pa' que siga? Ay, la jarana No la líe Porque pueden acabar formando pareja El navi y el prescindos Son el suger travesido Ay, Cupido Y pa' primar en colores Tapias al ser despistado Y dice que ese mar flore Él nunca lo ha navegado Pero por mucho que insista Que le importa crecimiento Lo vemos en la revista Todos juntos y bien resmuerdos Todos juntos y bien resmuerdos Le dio camisas el loco A quien le amargó un bombón Esperando el rapapolvo Que va a darle la obrego Y tú por culpa del polvo De un cupido Que besó Ay, Cupido Eres como un robin Tú ha gilipoteado Ay, Cupido Con tu mala puntería La ha caldiado Con tu culpita Le guió Se sacó la tapia Le tiró al mar Y el tomó Maldito Maldito su napia Mientras tanto Le abrió con un turbolita Desprevenido El tatuaje le enseñaba Mira que él es con solada Ay, pobre Cupido Maldito su napia Maldito su napia Maldito su napia Maldito su napia Ay, el cachondeo No la lié Porque pueden acabar Formando pareja En la piel resentido Con el súper travestido Ay, pobre Cupido Vanesa Piñales No, a mí no Por favor Por favor Me permitiré recoger esta fechita Gracias Al voluntarioso Cupido Al cuarteto de fin Maldito su napia